¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo sé que no estamos en mi locación de siempre, de hecho este es mi cuarto en mi casa. Si son nuevos más o menos en mi canal sabrán que donde siempre grabo es casa de mi mamá y justo en ese cuarto le llamamos cuarto maldito porque pasan un montón de cosas. Digo, ustedes han visto, no necesito yo contarles mucho porque en los videos se alcanza a anotar todo lo que pasa ahí, pero hoy estamos aquí en mi casa por una razón. Este va a ser un video diferente, rapidito, nada más para explicarles a ustedes aquí en general en mi canal lo que está ocurriendo porque está un poco raro. Si no me siguen por Instagram, aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Casi siempre donde cuento las cosas extras que pasan es en Instagram, entonces por favor síganme por allá para que se enteren de estas cosas. Bueno, ya tenía tiempo, como unas tres semanas aproximadamente, que había estado recibiendo unos mails de una persona. En esos mails esta persona me solicitaba mi ayuda, o sea ponía como que títulos del mail como muy, ya saben, aparatosos, así de que a fuerza yo lo leía y pues abría el mail, así de que ayúdame, necesito ayuda, no sé qué. Y pues obviamente, ahí está comenzando ahí, obviamente pues a mí me gusta ayudar a mis fantasmitas. Ahora, explicándoles rápidamente, cada que a mí me llega un mail así de que ayúdame, no sé qué, generalmente es porque o tienen una, les acaba de pasar una experiencia paranormal y pues necesitan que tipo yo les diga así como, ah no te preocupes, mira a lo mejor pasó esto, o a lo mejor te cambiaste de casa, bla bla bla, o sea de ese tipo de cosas. O la otra opción, como últimamente en TikTok he estado como actuando, contando historias de brujería que yo he sabido así, yo en mi persona las he visto, sea de lejos o cerca, pero las he estado relatando, hay personas también que se me acercan pues a decirme, oye, a mí me está pasando esto, ¿crees que sea brujería o no? Yo ya les he comentado, esto no es ningún secreto, que yo no me dedico como a la magia blanca o lo que sea, yo no sé de ese tipo de cosas, yo me apoyo en otras personas en esos temas, desde amuletos, desde a ver este objeto raro que tiene, no sé qué, desde las exploraciones que hemos ido, ya he ido una persona que sí se dedica a eso y que me ha ayudado bastante. En los videos pasados de la caja del panteón y eso hubo ahí así de que, pues un poco de diferencias, vamos a decirlo así, yo creo que si hay más personas aquí con nosotros en la comunidad de fantasmitas que se dedica a eso, pero lo haría de una forma diferente, pues lo pone, ¿ok? Y a mí sinceramente no me molesta que me digan, oye, no, es que a ver, la lectura no era así o lo que sea, ok, pero dentro de todo, y Junuel nos ha ayudado bastante, o sea, todo lo que nos ha dicho sí ha pasado y sí nos ha ayudado, entonces yo es por el cual yo trabajo muy a gusto con ella. Ok, entonces, les digo, yo no soy una experta como en ese tema de brujerías, de no, 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 yo no sé, lo que yo sé de lo paranormal a lo que yo me dedico y todo esto es en base a experiencias propias que a mí me ha pasado, pero pues obviamente si mis fantasmitas se me acercan a pedirme ayuda, oye, es que me pasó, oye, es que mira, oye, es que el otro, pues obviamente yo quiero, pues, apoyarlos. Entonces, pues abrí los mails y básicamente aquí van a estar apareciendo algunos. Estos ya se los había mostrado en Instagram, entonces si tú eres de Instagram, pues ya los leíste, pero básicamente me llegaban mails diciéndome de que, oye, algo raro está pasando en mi casa. Primero nada más me ponen así como de que es que algo raro me está pasando, necesito que me ayudes, quiero mandarte algo y quiero mandarte algo, y del quiero mandarte algo como que de ahí no lo sacaba a esta persona, o sea, le decía así de que, ok, pero pues, o sea, qué pasa, qué necesitas, y al principio yo leí ese mail de que quiero mandarte algo, y pues me dio como un poquito de mala espina, porque, no sé, o sea, como que recibir cosas de extraños, así yo dije, eh, bueno, ok. Al día siguiente era otro mail, así de Marijo, por favor, ayúdame, abre mi mensaje, Marijo, por favor, es que necesito tu ayuda, necesito tu ayuda, y yo sé que de repente como que investigas cosas, y por favor, necesito tu ayuda, y yo así como, ya empecé a hablar con mi equipo así de que, oigan, pues a lo mejor sí necesita ayuda, de verdad, o sea, no, no está haciendo como nada más para llamar la atención, a lo mejor sí necesita ayuda, entonces, de hecho, esos mensajes que les digo que yo ponía en Instagram, yo se los enseñé a ustedes, y, no, pues sí, yo se los enseñé a ustedes en Instagram de los mails, y muchos de ustedes me sugirieron, a ver, contéstale y pídele el contexto, porque pues no te está diciendo un contexto, te está diciendo lo que necesita, pero, ¿con qué? O sea, tiene un demonio, un fantasma, algo, y no decía nada, entonces, bueno, lo que procedí a hacer fue contestarle así de que, hola, oye, pues necesito primero que nada, antes de aceptar, ayudarte, o lo que sea, que me digas el contexto de qué es lo que te está pasando, o sea, ¿por qué necesitas ayuda? espero que me entiendas, o sea, no lo hago, pues sí, de mala onda, de mala manera, pero pues, ya sabes, primero la seguridad, antes que todo, necesito el contexto, por favor, necesito que, pues que me lo mandes, ¿verdad? luego, luego, luego me contestó, y me puso así de, pues, que tenía algo en su casa, y que eso causaba que pasaran cosas en su casa, y que desafortunadamente como que decidió romper el objeto, ojo, él no me dijo que, me dijo que como que lo rompió, y que estuvo peor, entonces pues que me lo quería mandar, y yo así como, ok, bueno, yo en Instagram también les puse, oigan, ¿qué opinan de lo que me contestó? muchos me dijeron, no, 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 muchos otros de que sí, este, tú, digo, pues sí, a eso te dedicas, puedes investigar el objeto, lo que sea, este, pues, acéptalo entonces, pues después de meditarlo mucho, porque obviamente los mails siguieron y siguieron, y ya que contesté una vez, pues es obviamente que yo ya estoy consciente de lo que está pasando y esta persona ya sabe que yo estoy consciente, entonces, pues, obviamente es más insistente de que ayúdame, ayúdame, ayúdame entonces, lo que decidí fue lo siguiente voy a ir, justo ahorita después de grabar esto, tengo que salir hacia el lugar donde vive Yunwen, no vive en mi misma ciudad y le voy a enseñar los mails, o sea, le voy a preguntar así en persona de que, oye Yunwen, fíjate, así está la cosa, ¿cómo ves? ¿me puedes echar la mano? o sea tal vez no pueda ella saber así, nada más simplemente de leer un mensaje, decir, ay, sí, tiene buena intención, si necesita ayuda o no, es súper mala intención no puedo saber, obviamente pero, sí, me podría decir así de que, a ver, pues sí, que te mandé algo, una prueba de que sí, algo está pasando y, pues, aquí lo vemos antes de tocarlo de yo tenerlo en cualquier lado porque lo que les comentaba la vez pasada era que la caja que me había encontrado en el cementerio pues yo la traje en mi coche, no la quería meter a mi casa y, pues, sí me daba miedo así de que algo que tuviera ahí, si era que chocara, no sé no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas entonces voy camino hacia allá justo ahorita y, pues, a ver qué me dice yo creo que aquí en este video ustedes, si no me siguen en Instagram ya lo verán un día después pero en Instagram voy a poner ahí pues, oye, ella que me dijo a ver si me quiere ayudar y en caso de que ella acepte pues yo creo que le diré a esta persona de que, ok, o sea, mándame lo que sea que tengas pero no le voy a dar la dirección de mi casa ni mucho menos le voy a decir que lo envié a la paquetería de aquí de mi ciudad yo voy por él y, pues, lo voy a abrir en otro lado que no sea mi casa porque, pues, realmente yo no sé qué sea y a pesar de que yo obviamente confío en mis fantasmitas y demás sigue siendo una persona desconocida que, pues, yo no sé qué buena o mala intención tenga y, pues, eso es lo único como les he dicho me dan más miedo los vivos que los muertos entonces podría lidiar con un fantasma pero con una persona mala pues a lo mejor no tanto y como ya he habido ahí algunos percances con una persona que me acosaba mucho y demás pues por eso prefiero tomar mis precauciones tanto espiritualmente como físicamente entonces, pues hasta ahí va la onda hasta ahorita entonces, básicamente eso era lo que les quería contar ya no quise ir ahí a casa de mi mamá ni nada simplemente este video se los voy a subir para que ustedes sepan estén conscientes de lo que está ocurriendo y, pues, bueno vamos a ver qué qué nos dice esta persona si envía, si no envía porque, pues si necesita ayuda pues yo creo que va a ser lo necesario para que esto camine si no, pues nada más era como un scam que le dicen por ahí o sea nada más me estaba mintiendo para llamar mi atención pero bueno, fantasmitas esto es todo lo que les quería platicar el día de hoy y, pues, bueno deséanme buena suerte recuerden checar videos anteriores porque tenemos el especial de Halloween que las exploraciones yo sé que no a todos les gusta mucho pero, pues, es un especial ok quería hacer videos diferentes para variarles en el tema entonces, pues, bueno pueden checar y, pues, bueno ahora sí los dejo porque, como les comento tengo que salir justo ahorita es un camino de 40 minutos aproximadamente entonces, pues al final de este video les voy a poner lo que ella me dijo y si me seguiste por Instagram pues seguramente ya viste esto así que, bueno nos vemos al siguiente y desean suerte les mando muchos besos bye